Música Hermano, te están pasando momentos de luchas y pruebas Solamente tengas venido Él te va a ayudar Él te va a ayudar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, Dios te va a ayudar Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana, Dios te va a ayudar Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, Dios te va a ayudar Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermana, Dios te va a ayudar Solo tenga paciencia Solo tenga paciencia, mi hermano Tenga paciencia, hermana No tenga paciencia, mi hermana, Dios te va a ayudar Solo tenga paciencia, mi hermana, Dios te va a ayudar No te envuelve tu corazón No te end遊ve tu corazón No te endulve tu corazón Paciencia, mi hermano, Dios te va a yucar Samasacha, wali, wali 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 Samasacha, wali Samasacha, wali